Tenemos una segunda mujer empoderada el día de hoy, que además yo la quiero mucho, a ella, la conozco, la conozco a ella, conozco a su marido, así que la tengo mucho cariño a ambos. Bueno, ellos son un tremendo matrimonio, es verdad, amigos también. Es difícil escoger mujeres para destacar, Eduardo, porque son tantas las mujeres maravillosas haciendo cosas por el planeta y por empoderarse. Ella es una, se llama Bernie Allen, es una wellness coach, una bailadora, como dice ella, diversa, no dispersa. Ella es Bernie Allen. La sustentabilidad, Bernie, no es solamente la parte verde, la parte ecología, plantar árboles, caminar por un parque o tener una vida relativamente en buena con el medio ambiente. La sustentabilidad parte por uno, por el cuidado de uno mismo, ponerse uno antes que tantas cosas, porque a las mujeres nos cuesta a veces como ser nuestra primera prioridad. Nos cuesta, sobre todo cuando ya somos mamás también, es que hay muchas mujeres que están viendo ahora que son mamás, también cuesta ya cuando uno es mamá ya se pone en segundo plano. Pero yo creo que tampoco uno tiene que abandonar a esa mujer. Yo he visto que hay muchas mamás que como que ya bajan los brazos y dicen, bueno, ahora me convirtieron en mamá básicamente y como que me abandono. Yo creo que no, yo creo que uno nunca debe abandonarse a sí mismo. Y existe además un término, yo además soy programador neurolingüístico. Qué peligroso, ¿no? ¿Qué es un programador neurolingüístico para la gente que no gacha? Programamos a través del lenguaje, digamos, a las personas, ¿no? Creencias limitantes. Al fin y al cabo somos personas netamente verbales, ¿no? Que de chico nos van diciendo muchas cosas que van creándonos, digamos, y esto va procesándose. Entonces, existe un término que se llama ecología también. Entonces, cuando tú, por ejemplo, entras a una terapia de lo que les digo, de PNL, que así sea breve, ¿no? Uno siempre le pregunta a su cliente, a su paciente, ¿no? Bueno, y la ecología, ¿cómo va? Básicamente es cómo va todo a tu alrededor. Eso es ecología para nosotros. O sea, si tomamos una decisión, por ejemplo, una decisión, volvemos, digamos, al tema que es a lo que yo más en realidad, con lo que más estoy conectada, con el tema de la salud, qué sé yo. Pero si le dices a alguien, bueno, yo quiero bajar de peso, uno le pregunta, bueno, pero la ecología, ¿cómo va ahí? Porque si eso quiere decir finalmente que vas a salir de dejar, que no vas a salir a comer más con tu marido, por ejemplo, que vaya a dejar de ir a un tecito que te invite. De disfrutar la vida también, ¿no? Exactamente. ¿Eso es ecológico finalmente? No. No, por supuesto. No, por supuesto. Es sustentable no es para nada. Entonces, finalmente uno deja de hacer cosas y te empiezas a pelear con los amigos, te va a ir para adentro, ¿no? Entonces, también existe mucho en esto que yo hago el concepto de ecología. Estamos en la casa de Bernie Allen, una mujer power, una coach en vida saludable, que hace charlas motivacionales, que tiene un Instagram súper potente. Bernie, además, es mamá, acaba de ser mamá hace poquitito, hace, ¿cuánto? ¿Un mes? Hace dos meses cumplió mi guagua. Sí, imagínate. Y aún así, haciéndolas todas. Eso demuestra a Bernie que no hay excusas. No hay excusas. Eso sí que no. Eso sí que no. Eso sí que no. Eso lo permito. Para mí, el alimento de mi vida, por ejemplo, es el entrenamiento. Yo no puedo vivir sin entrenar. Y si yo logro que mis dos guagua, porque tengo una de dos años siete meses y una de dos meses, se duerman a las doce de la noche, yo a las doce diez estoy entrenando. Me estás ahí. O sea, a mí no me importa. Yo digo, no. Porque al fin y al cabo es mi motor, es mi pila en la vida. Entonces, cuando alguien me dice que estoy cansado, que no sé qué, bueno, es que tenés que tener motivación. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes también en la vida es tener motivación y la voluntad. Y para mí esas dos cosas van meramente conectadas. Entonces, si yo a las doce logré, a las doce hoy estoy entrenando. Porque yo lo necesito para mí, para la vida, ¿no? Y para mí no hay excusa. Ni de cansancio, ni de muchas cosas. La Berni, increíble. Es de esas mujeres que parece que siempre tienen energía para hacer todas, todas las cosas que hacen. Y así hay tantas, ¿no? Ellos, la señora Marta, Berni, son dos ejemplos de muchas mujeres que se conocemos y otras que no conocemos aún, pero que están en esta onda que nos gusta mucho. Motivación y voluntad, decía la Berni recién en esa nota, Eduardo. Que quisiera yo traspasarle también a todas las mujeres que están viendo esta hora y que de pronto están achacadas, deprimidas. Porque, claro, la vida no siempre es color de rosa y hay muchas cosas que no nos resultan. Pero siempre hay herramientas. Uno puede acudir. Yo en lo particular paso al tiro, me aviso a la comunidad Supermujer que está abierta a todas las mujeres para que hagan todos nuestros cursos que son absolutamente gratuitos. Lo pueden ver a través de mi Instagram, el arroba catadroquetepe. Algo que armamos, Eduardo, recursos cero. Si uno quiere, puede. Y eso es un lema, es un mantra para todas las mujeres. Y por lo mismo, cuando se habla de sororidad, de abrirnos la puerta la una a la otra, salir de todas esas formas de operación tan tontas que a veces tenemos las mujeres, de fijarnos en cosas que no son trascendentes, yo creo que es el cambio que este planeta también necesita porque, atención, mujeres, juntas vamos a ser el factor de cambio para revertir todo lo que está pasando con respecto al calentamiento global en nuestro planeta. Así que trabajemos en eso. Genial. La invitación es para mañana, ¿no? Mañana tenemos un nuevo reportaje muy interesante. Es más, te voy a adelantar algo. Tenemos un invitado en estudio mañana. Ah, perfecto, ya. Él viene a contarnos de qué se trata la COP25, esto que mucha gente no tiene idea, para que la podamos entender, comprender y desde ahí opinar. Perfecto, mañana entonces acá en Chile sustentamos.